El miedo como una herramienta o como una carga, como el miedo influye en mis decisiones como consumidor o como empresario o empresaria, como un doctor o una odontóloga, cómo manejar esta emoción, que la tenemos, nos guste, nos guste, que hay quienes la manejan peor o mejor. En este episodio vamos a hablar con Edgar Betia de cómo manejar el miedo, cómo identificar los miedos, cómo las empresas utilizan el miedo para promociones, para mover las ventas y cómo eso, aunque no queramos, nos está afectando las decisiones de compra o de crecimiento como empresario o como profesional todos los días. En este episodio está cargado de pequeñas herramientas que te van a hacer muchos ajás que te van a ayudar a utilizar el miedo de una forma constructiva para libertarte como consumidor y utilizar el miedo de una forma constructiva con tus clientes y tus asociados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Monroy, tengo 37 años, trabajo en seguridad y salud ocupacional. He crecido full escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. Hola, soy Edgar Veitia, experto en marketing y branding y estoy aquí con... Carlos Devis, hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el miedo y el miedo desde el punto de vista de consumidor, desde el punto de vista empresario, ¿cómo nos afecta el miedo en nuestro mercadeo y nuestras ventas? ¿Cómo nos afecta el miedo en nuestra decisión de ventas? Y lo mejor, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo desde mis pensamientos y como empresario o empresaria para tomar mejores decisiones? El miedo como emoción, el miedo como pensamiento, nos está manejando todos los días. Y en realidad, Edgar tiene aquí un ejemplo increíble. Sí, mira, estaba pensando sobre el tema bastante porque estaba leyendo un tuit por Bill Gates, el fundador de Microsoft, y él estaba hablando de su frustración en lo que él está viendo como lo que está pasando mucho más en nuestra sociedad. Es que aparece mucho acerca del tema de miedo. Se presentan muchas historias sobre una base de miedo y él expresa frustración porque él dice, mira, en los medios, para darle un ejemplo, pues, en los medios, el cáncer recibe el 13.5% de toda la cobertura, pero en realidad, la causa de muerte de cáncer es el 29.5%. Entonces, hay una desconexión ahí que él se frustró sobre eso. Pero donde realmente sonó la alarma para él es que en los medios, el homicidio recibe 22% de toda la cobertura y el terrorismo el 35.7%. Y él piensa, bueno, si uno va a hacer su vida solamente en lo que sale en los medios, uno se queda en su casa y no sale o mira a cualquier persona como un potencial terrorista. Porque en realidad, el porcentaje de muertos por homicidio es menos del 0.5% y del terrorismo es menos del 0.01%. Es decir, uno tendría que estar buscando en el mundo para encontrar un caso real de la muerte de terrorismo. Ahora, ¿por qué? Entonces, esa fue la gran pregunta que él decía. ¿Por qué hay tanta influencia del miedo en todo lo que hacemos, en la vida cotidiana hasta el mercadeo? Exacto. Y es increíble porque, sí, y eso para comprobar estas estadísticas de una forma sencilla es cuántas conversaciones al día hoy escuchamos acerca del terrorismo y los peligros cuando en realidad en los hechos el terrorismo afecta al 0.01% de las personas. O cuántas dramas o conversaciones dramáticas escuchamos acerca de los homicidios y los crímenes cuando realmente menos del 1% de las personas mueren por homicidios. Y realmente, entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es si estamos reaccionando a una percepción creada o estamos reaccionando a unos hechos. Bueno, acerca de eso, fíjate, el señor Elon Musk, de la empresa Tesla y SpaceX y todo eso, él respondió de una forma muy sencilla a lo que escribió Bill Gates. Y lo que escribió fue que el miedo y los memes géneran clicks. Es decir, es lo que provoca un efecto en la persona que está viendo. Entonces, unas noticias que están llenas de terrorismo, homicidios y amenazas generan mucha más atención que uno dice, mira, ahora vamos a hacer una historia de una hora de los niños y la linda poesía que están escribiendo la escuela. Nadie ve eso, ¿no? Se pone mucha más atención a cuál es el potencial, la amenaza que puede existir en la vida. Y fíjate que, por ejemplo, ahí me estaba acordando de ahorita con la elección de presidente en México. Hay muchas personas que decidieron vender sus propiedades. No, es que va a haber un cambio político increíble y se va a volver igual a Venezuela y todo. Y es una opinión política. Pero en últimas es el resultado del miedo. Sí. Y es como lleva a personas a tomar decisiones dramáticas de vender todo su patrimonio o de vender porque hay un miedo. Sí. Y mira, como hoy en día, cuando apareció el internet, primero pensaba, wow, esto va a ser increíble porque ahora todo el mundo puede comunicar con todo el mundo y va a ser algo que va a crear una igualdad tremenda por todo el mundo porque ahora vamos a todos entendernos mucho mejor. Pero realmente lo opuesto ha pasado mucho. Hay mucho más el sentido de tribu porque hoy en día lo que te interesa a ti puedes encontrar páginas que son igual a lo que tú piensas. Y entonces se ha creado mucho aislamiento en ese sentido. Y como digo, el mercadeo, ¿cómo todo esto afecta el mercadeo? Bueno, si uno está mercadeando, es importante reconocer que este ambiente existe y que no existe independiente a nosotros. Que nosotros somos parte de la comunidad y estamos recibiendo la misma información. Y si está distorsionada, eso puede influir nuestra percepción y en eso nuestro acercamiento al mercado. Y para ser más exitoso hay que mirarlo todo a ver si lo que yo estoy percibiendo, lo bueno y lo malo, puede ser distorsionada mi propia esperanza o mis propios miedos. Ok, bueno, vamos a dividir un poco la conversación entre el miedo de mi parte como consumidor y mi miedo como empresario. Entonces vamos a hablar un poco de la parte de consumidor. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que utilizan las empresas para crear miedo? Y miedo tiene muchos matices emocionales, ¿cierto? Y no estamos hablando que sea bueno, que sea malo, que como dice Edgar, es algo que existe, ¿cierto? Y que lo tenemos en nuestros pensamientos. Ay, ojalá a mis hijos no les pase nada, ojalá no me van a morir pronto, ¿cierto? Ojalá mi mamá no siga hablando mal de mí. En Facebook es, sí. En Facebook, la pesadilla, ¿cierto? Sí. Pero el punto es, hay miedos mayores, miedos menores, tonos emocionales, miedos bien usados, bien usados. Cuando la mamá le dice al niño, ay, mira, mira, no te salgas porque te coge un carro si te sales a la calle solo, ¿cierto? De su miedo, ¿cierto? Que sea bueno, que sea malo, que la forma como lo haga, eso cada persona lo decidirá en su momento. Y eso es, nuestro trabajo no es decir bueno o malo, es un poco hacer los énfasis como es usado. Entonces, en las campañas de publicidad convencionales, ¿cómo se usa el miedo, Edgar, desde el punto de vista del consumidor? Bueno, muchas veces se encuentra, especialmente en muchas páginas populares, lo que se llama clickbait. Es como el gusano en la anzuela. En la anzuela. Que genera un click. La carnada. Sí. La carnada. Eso, es como decir, mira, los tres puntos que garantizan el fracaso en la compra de un carro nuevo aquí. Ay, qué miedo, qué miedo. Ay, tengo que hacer click porque estoy pensando en comprar un carro. Y porque fijo que yo voy a fracasar, yo necesito no necesitarlo. Sí, entonces click. Ahí voy a encontrar seguro lo que yo he hecho. Y haces click, ahí usted está vendiendo pasta dental y no sé qué otra cosa, pero hiciste click y te engancharon. Entonces hay mucho de eso. Pero mercadeo es muy sutil también. Es como si alguien quiere venderte una máquina para limpiar su casa, un vacuum cleaner. Pueden ser que ponen ahí, bueno, se hizo un estudio y estas otras marcas son inferiores. O dicen, mira, nuestra marca tiene esto, pero lo demás son tecnología antigua y se rompen, se quiebran. Entonces generan dudas en las otras opciones. Ayer fui a cambiar el aceite de mi carro y el señor me dice, le ofrezco este aceite y este aceite es sintético. ¿Cuál es la diferencia? Este vale 20 dólares más, pero porque el aceite normal se le evapora. En cambio el aceite es sintético, no. Quemas su motor y te quedas pagando por un carro que ya está quemado y te dejas tu familia abandonado. Exacto. Y si no compras, y el vendedor de carro, si no compras este carro y tú vas a andar en una cacharra, te vas a ir andando en ese carro, se te van a caer las llantas, se van a morir tus hijos y tu mujer, y va a ser culpa tuya por no haberte gastado más en eso, ¿cierto? Sí, hombre. O toma este seguro para la paz mental, ¿no? La paz mental, sí, exacto, sí. O sea, yo que ir a Nepal, ni que meditación ni nada, compre el seguro que te da la paz mental, ¿cierto? Sí, ahora mi vida vale algo, ¿no? Entonces, o el miedo de, bueno, compre ahora porque quedan cuatro cupos. Sí, esos son lo que se llaman los, el call to action, la llamada a la acción, así se traduce en español, ¿se entiende? Ajá. Es como una página de web, caes ahí y aparecen todos los buenos argumentos para la cosa, pero al final hay un botón verde o botón rojo, dice, hace clic aquí y por esta razón. Y te generan algo que agarra tu atención y eso a veces es la escasez. Hay muchas herramientas, ¿sí? Y lo bueno es como consumidor, es bueno identificar cuáles son para que no hagas compras impulsivas. Y como alguien que mercadea, es importante saber cuáles son herramientas que tú puedes utilizar para generar un clic o realizar la venta. O una venta, exacto. Sí, entonces hablamos desde los dos porque estos los encuentran en todas partes. Ah, ¿cómo me estabas encontrando el aviso de 29, 99 de camueta? Sí, era Earl Scheib en Los Ángeles por años y años. Tenía el mismo aviso en el periódico y era, pinta su carro por X dólares y los últimos tres días de esta tremenda oferta. Y era el mismo aviso estos tres días que la semana pasada, que el mes pasado, que el año pasado. Y era una historia en periódico que por tantos años era el mismo y porque tenía la cara de Earl Scheib. Y en la foto se veía como un I.O.I. de 30 años, pero en realidad tenía como 70 años. Nada que ver con la foto, pero empezó el aviso muchos años antes. Y le preguntaba, ¿por qué? Porque él sabía que si a ti no interesaba pintar tu carro, ni te dabas cuenta del aviso. No lo veías. Pero el momento que tú pensabas en pintar tu carro, inmediatamente, ¡guau! ¡Qué suerte la mía! Mira, los últimos tres días voy ya. Y funcionaba ese aviso. Y ahorita cuando estás hablando, es increíble cómo por más sofisticados o educados que nos sentamos, hemos caído una y otra y otra vez en esas estrategias de miedo, ¿cierto? No, es el último. Y una parte mía, yo sé que es una promoción, pero ¿qué tal que sea verdad? Sí. ¿Qué tal que sea verdad? Sí, yo sé que me están tardando en enganchar, pero mira, tengo media hora, voy para allá ahora. Pero es algo, la psicología, pues, es como parte del circuito del cerebro. Porque todos, pues, cuando están buscando el conejo, ¡ay, hay que agarrarlo ya! Porque tal vez mañana no comemos. Entonces, a un fondo más sofisticado, estamos reaccionando igual. No, pero es increíble. Pero ahora, hablando desde el punto de consumidores, ¿cómo yo puedo analizar mis miedos? Y hay como unas reflexiones muy poderosas que una que yo oí que me encantó quemar en Black Friday es, si usted no compra en el Black Friday, no se ahorra el 50%, se ahorra el 100%. Por hoy, y solamente. Porque en últimas, si yo lo compro, no, listo, me gano todo, porque después a lo mejor hasta se me olvida lo que compré. Pero ese sentido de escasez, si yo trabajo mis pensamientos y empiezo a ver si realmente eso es tan urgente, es tan necesario, si es la única persona en el universo que me ofrece ese descuento, si realmente me va a morir, o mi familia va a estar realmente arriesgada por eso, es solo un pensamiento. Pero es algo ahí en el cerebro, porque una vez, esto de Black Friday, mi hijo quería, ¡ay, compadre, mira, este aviso, podemos comprar esta pantalla! Pero en la tienda solamente van a tener 10 disponibles, o sea, todos los trucos, ahí están, ¿no? Black Friday, después de Black Friday, olvídate de tu vida, no va a ser tan bueno como fue esta oportunidad. Ese día, ese momento. Sí, entonces, ahí nos vamos, entonces nos levantamos temprano, a las 5 de la mañana, porque abrían las puertas a las 6. Pensaba, bueno, vamos a tener tiempo para comprar un café, llegamos allá tranquilos, cuando abran la puerta, entramos, bueno, cuando nos estábamos acercando, era como si venía el huracán y tenías una hora para abandonar todo y irte a la calle, porque cuadras antes de llegar a la tienda, había carros como medio abandonados, metieron las ceras y todo, ¡wow! Entonces nos acercamos y caminamos y llegamos ahí como a las 6.20, porque no llegamos a tiempo, pero igual había una cantidad de gente, y yo pensé, bueno, los televisores están en la pared detrás, y te digo, lo que yo vi de la humanidad entre la puerta delantera hasta llegar a esa pared atrás, te digo, asusta a cualquiera, hasta todavía mi hijo tiene sueños horribles de esa hora. La gente va agarrando cosas, llenando, agarrando cualquier cosa, metiéndola, y por fin cuando llegamos a la última pared, estaban como arrancadas las pantallas. Las pantallas todavía todo quebrado, casi no había nada, como si había pegado un huracán. Y caeditos salimos por aquí, por allá, y nos quedamos caeditos sentados ahí tomando un café, después reviviendo la trama. Pero es como, esas son las herramientas. Y hablando como el punto de las herramientas para reconocerlas, ¿no? El escasez es súper importante. Cuando ponen un aviso, cuando tú ves un aviso, puede ser que te engancha. Yo no quiero tacones, ¿qué voy a hacer yo con tacones? Pero solamente hay 6 pares disponibles. Entonces pienso pensar, bueno, tal vez mi mujer, tal vez mi mamá, tal vez alguien conozco. Y empieza a generar eso dentro de la mente, de la escasez. A veces puede ser por tiempo limitado, por 24 horas este precio. Cantidad limitada, solamente hay 10 pares y después hay que esperar que llegue el barco de nuevo en el otro año. O también hay incentivos. Hoy no solamente puedes comprar uno por este precio, pero si no, dos por el mismo precio. Compra uno y te regalamos el otro. O un buen descuento, o hasta dándote un poquito de azúcar a tu ego, ¿no? Sea el primero. O sea, eso es súper importante. En la sociedad, el estatus es lo que motiva más que cualquier otra cosa. Comprando esta cosa, me va a elevar el estatus. Aunque es el estatus porque tienes que tomar la foto, síguelo a Facebook e Instagram para que todo el mundo vea que tú eres el primero que compró tal cosa. O sea, o un bonus. Pero también el otro lado, o sea, el miedo. El miedo de perder la oportunidad. El miedo de que puede existir una amenaza si no lo compras. Y como hablamos, esta es como una espada de doble filo, ¿no? Como consumidor, si uno no está consciente, todo empieza a afectarte. Porque está diseñado eso. Y como alguien que está mercadeando productos, bueno, todas estas son las herramientas que puedes utilizar para enganchar a una persona. Y hacerlo con una forma ética, obvio. Pero que aunque a uno le gusta o no le gusta, es lo que existe, ¿no? Bueno, Betia, como estamos hablando de... Yo le digo Betia porque es mi amigo hace mucho tiempo y me dice David. ¿Cómo esto puede ser útil para alguien mejorar su nombre, su branding, para ayudarle a monetizar su branding? ¿Cómo puedes utilizar tú esta herramienta en una forma sana, cierto? Pero dentro de las reglas del mercado o lo que sean sus valores para ayudarte a monetizar tu pequeña empresa o tu nombre como profesional, como médico, como abogado. Bueno, mira, nosotros trabajamos mucho en nuestra empresa con lo que es la definición de una marca. Porque la marca es súper importante porque en nuestra mente tenemos como caminos cortos hacia ciertas cosas. Y una buena marca se asocia con buenos sentimientos que ya llevas dentro de tu mente, tu psicología, ¿no? Como la marca Nike. O sea, te enseñan gente haciendo cosas extraordinarias en lugares extraordinarios, en montañas inspiradoras y cosas así porque es algo muy emocional. Y no simplemente te muestra una foto de un zapato que este que es el otro zapato y se mide tanto, tiene este color. Es lo que menos cuenta, te están vendiendo una experiencia, un estilo de vida, una imagen. Y uno quiere ser, es poderoso porque uno dice, yo soy parte de eso. Eso refleja lo ideal de mí, lo encuentro en esa imagen. Y entonces esa imagen lo vivo a través de la marca. Entonces, tomando en cuenta todo eso, es importante a definir su marca y a estudiarlo. Y cuál es la experiencia que uno quiere que una persona asocia con su marca. Cuáles son las imágenes, cuáles son todos los elementos que son parte de su vida. Y crear ese cuadro de todos esos elementos. Y que eso siempre, todas sus promociones, todas sus presentaciones en línea, en la imprenta y todo, sea consistente con esa imagen. Es como dicen en, en lo que se habla de Geometry, de los fractals, fractales, que... En qué logía. Entonces, en cada detalle se encuentra lo completo. Es como un diamante, tiene muchos... Arisas. Arisas, sí. Muchas caras. Muchas caras. Pero cada uno es como una puerta a lo completo. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno maneja bien su marca. Y aunque estamos hablando antes del miedo, eso son tácticas que uno utiliza. Pero la marca es la estrategia, el plan superior de todo. Y eso es más basado en lo positivo. Pero, por ejemplo, si yo soy el pequeño empresario, soy el abogado o la odontóloga, y quiero... Y yo digo, pero yo qué, sí, o sea, yo lo que hago aquí es venir a la gente y hacerle algunas consultas, y abra la boca, o dame su problema legal, o yo le vendo la fotocopia, o lo que estoy vendiendo en mi negocio. Pero, ¿cómo puedo eso hacerlo? O sea, explícame eso, ¿cómo puede ser útil para mí? Sí. Bueno, mira, es para todos. Cualquier negocio que uno tenga, siempre es importante. Te va a dar un toque especial por el hecho de que en cualquier industria que estás, hay competencia. Y hay mucha competencia. Y para diferenciarte lo tuyo versus lo otro, uno tiene que introducir este elemento que engancha más a nivel emocional y que sea congruente. A mí me encanta esa palabra porque es tan importante, la congruencia de mensaje. Porque no hay tiempo para estar tirando diferentes mensajes pensando que la gente va a hacer el análisis que, ah, es el mismo abogado diciendo todas estas cosas. Si no hay una base que le da congruencia para que cada vez que le haces esa impresión al prospecto, tiene que ir acumulando. Y eso genera una relación. Y eso es, por ejemplo, aquí se encuentra una empresa grande de abogados y ellos, su tagline, o sea, el nombre de la firma y una frase que expresa quiénes son. Y dice, for the people, para la gente. En todas las formas como ellos se promueven, siempre es como, ofrecemos este servicio porque estamos aquí para la gente. Como una causa noble, no simplemente, sabes que nosotros ganamos un montón de plata si nosotros te representamos. Bueno, eso es implícito, pero estamos aquí, lo que nos motiva de fondo es que estamos aquí para la gente, para ayudar. Somos el aliado de la gente y no de la gran empresa o contra el gobierno, el pequeño luchando contra el gigante. Se posicionan así y son uno de los más grandes que se encuentran en esta área del Estado. Y fíjate que eso se puede reflejar también hablando de la congruencia en la forma como yo contesto la llamada, la forma como me he visto, la forma como está mi oficina, la forma como atiendo a las personas. Es cierto, es que a veces los pequeños profesionales o pequeños negocios tienden a sobreestimar la espontaneidad, ¿cierto? Como que, ah, bueno, la gente muestra que soy informal y que es casual y todo eso. Y eso desde el punto de imagen no es bueno, ¿cierto? Porque en últimas yo tengo que ser congruente con lo que yo quiero enfocar, ¿cierto? Si yo puedo tener un mal día o un día difícil, pero yo, mi actitud con el cliente es o mi forma de vestirme o mi forma de atenderlo o mi forma de contestar el teléfono y mantener una congruencia que no depende ni de si el cliente hoy me cayó bien, si el cliente me cayó mal, si es que hoy estoy peleé con mi mujer o no peleé con mi mujer, que si hoy tengo tiempo a arreglar o no tengo a arreglar, porque en últimas es a compromiso por mantener mi profesionalismo. Exacto. Y mira, volviendo al punto de congruencia, si tú gastas dinero o haces cualquier esfuerzo para ganar la atención de un prospecto, si se queda grabado algo de ti en la mente de esa persona, eso es sembrando una semilla y te van a dar un poquito más atención y dicen, bueno, ok, voy a hacer clic a ver cómo es la página de esta persona. Una vez que llegan ahí, la experiencia tiene que cumplir con la expectativa. Si es profesional, que la página sea profesional. Si llaman el número de teléfono, que sea una atención del cliente espectacular para superar las expectativas. Si logras superar las expectativas en cada paso, que hay muchos pasos antes que ellos deciden a firmar el cheque, a darte el depósito o hacer la compra, en cada paso, si logras como superar la expectativa, vas ganando y últimamente ganas sobre tu competencia, porque mucha gente disparan en todas direcciones, no tienen ningún plan, no tienen congruencia y el que es congruente gana, siempre gana por ese hecho. Mira, alguien, siempre uso el ejemplo de Disney, famoso por todo el mundo, genera una expectativa increíble, porque desde niños, oh my God, Disney, algún día voy a llegar, voy a llegar, y la gente llega y cumplen con esa expectativa y lo superan, lo superan. Y mira, tenemos un cliente que es un restaurante y ellos muchas veces promueven temas de cosas. Entonces, había una actividad que iba a ser como fiesta tropical. Entonces, toda la promoción que hicimos generaba una expectativa, like, wow, vamos a tener una fiesta tropical aquí en nuestra ciudad. O sea, algo como Tiki, Hawaii y todas esas cosas. Pero cuando uno llegaba al restaurante, la gente como, ya para la fiesta Tiki, y llegaban y decían, ¿cómo? ¿qué? ¿what? Ah, sí, quiero una mesa para cuantos. Y era igual, igual, a cualquier restaurante. Entonces, ¿qué pasó con la expectativa? No solamente no cumplió, pero uno se siente en una cierta forma de traición. Entonces, si no vas a cumplirlo, no genera la expectativa. Entonces, rápidamente, la idea, ok, parte de lo que estamos haciendo aquí es asegurar que sea una experiencia congruente. Y en cada paso, ¿cómo nos superamos? ¿Cómo superamos la expectativa que generamos? Y eso garantiza que la gente vuelve y trae a sus amigos. Y hablando, exacto, y hablando del miedo, algunas personas que están escuchando dicen, ay, pero yo no, ¿qué voy a hacer? Si eso para mí es mucho, eso es muy grande. Pero realmente, es uno de los miedos, ¿cierto? Y es decir, mira, todo lo que tengo que hacer es hacer lo que yo sé hacer bien. Y uno de los aspectos en cada uno de esos pasos es creer en ti, porque mi experiencia como empresario, una de las cosas que ha sido un error grande, es que cuando he empezado a tener éxito en algo, digo, no, ahora llamo al sabio, pero dejo al sabio y dejo y no doy mi aporte y lo que hace esa persona que puede tener una experiencia increíble, no me aseguro que sea congruente con lo mío, ¿cierto? Entonces, como que es importante que la persona me dé el aporte, me dé el aporte, pero en últimas que sepa qué es lo que yo quiero transmitir a mis clientes. Y hay veces, es cierto, yo no sé qué es lo que yo quiero, pero yo sí sé qué es lo que no quiero. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo contrato a un experto en mercado como tú y tú me dices esto, yo digo, ah, pero él será el que sabe, pero a lo mejor digo, no, pero es que yo no siento que eso sea lo que yo quiero comunicar. No sé qué es, pero en últimas tener la seguridad de que no voy a darle al miedo de que yo no sé, que yo no soy bueno, sino saber cómo yo puedo utilizar mi equipo para crear congruencia. Y mira, también, como si estás buscando un experto, mira bien, porque puede ser que tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero un experto va a tratar de venderte como un gusano miedo que tú no sabes cómo hacerlo. Tienes que contratarme a mí. Entonces, es como, hay que ver que por el lado, como sumidor, siempre se están aplicando estas tácticas, y a veces sin maldad, simplemente porque es parte del negocio. Entonces, hay que estar alerta de esas cosas para que no te disminuyes tus propias habilidades. Y por el otro lado, como un empresario, saber que a veces para que la persona te presta la atención, tienes que darle no solamente los beneficios de lo que tú puedes aportar, pero cuál es la oportunidad que está dejando atrás sin tomar los pasos. Y eso, bueno, en forma como miedo, pero también con la actitud de que tienes que mirarlo todo. Si estás dejando una oportunidad por miedo, o no aprovechando algo por razones que no son reales, son pensamientos limitantes. Y fíjate, por ejemplo, un principio que yo tengo para escoger un abogado o un contador, es que nunca escojo un abogado o un contador o contadora que trate de venderme con miedo. Sí. Sí, porque es mal síntoma. Si me explico, yo no quiero a alguien que me esté manipulando, yo quiero a alguien que me esté dando información, porque ahí la primera herramienta y la más efectiva para matar el miedo, como lo ha mencionado Edgar, son los datos, la información, ¿cierto? Y buscando al profesional que me va a ayudar en lo que yo no sé, que yo siento que hay una empatía y que me va a ayudar no a construir desde el miedo, sino desde la empatía, ese próximo paso como empresario que me va a ayudar. Mira, y algo que tú enseñas, Carlos, yo lo he usado muchas veces, es como si estás en duda, estás entrando a algo que no tienes toda la información o tienes mucha información, pero no sabes cómo distinguir qué es realmente lo más importante o lo más real, es tomar una noja en blanco y ponerle una raya ahí por la mitad y de un lado poner qué realmente sé, qué realmente me siento muy cómodo y lo he analizado, lo he mirado bien y que no he distorsionado por miedo ni por desesperación. Ni chisme. Sí, lo que es claro. Y el otro lado, ¿cuáles son las cosas que me están produciendo ansiedad? O sea, y empezar a ver en esa columna cuál es la verdad que está detrás de eso y si es real y si es relevante, que a veces ni es el momento. La gente a veces se preocupa de qué van a hacer si en un año cuando ya la cosa está marchando y si el gerente se va y se llevan los clientes. Pero espere, no tienes ningún cliente todavía, ningún gerente, ¿ok? Exactamente. Pero, o sea, inventamos cosas que después nos asustamos nosotros mismos y perdemos la claridad. Entonces, ese ejercicio de sacarlo todo para hacerlo más objetivo es muy, muy importante siempre. Y un ejercicio sencillo que en la misma edición es, si tú escribes, ¿cuáles son los miedos que tú tienes diariamente? Por ejemplo, ah, qué miedo que mis hijos se mueran, qué miedo que me tenga un accidente, qué miedo que me quiebre, qué miedo que haya el gobierno no sé cuál. Y ¿cuántos de esos miedos son reales? Sí. Entonces, ahí traemos a nuestro Eckhart Tolle con el vivir a la hora, ¿cierto? Y estar pensando, bueno, eso es solo un pensamiento o es un miedo. Y desde el punto de vista de mi empresa es, ¿cuáles son los miedos que no me dejan crecer que no son reales? Sí. ¿Cierto? Porque hay miedos que son reales. ¿Cierto? Que hay miedo, ¿no? Es que ahora, si mi negocio está relacionado con el petróleo y el petróleo subió o bajó, pues eso es un hecho que afecta a mi negocio. Pero si, no, es que en esta ciudad tiembla mucho y va a temblar otra vez, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la información real que hay sobre esos datos? ¿No? ¿Cuáles son las estadísticas? Sí. Y yo tomo información sobre eso. Bueno, Edgar, para terminar, ¿cuáles serían, digamos, dos claves que tú le darías a un empresario o a una empresaria para trabajar con su miedo y para crecer su negocio, ¿sí? Desde el punto de vista de empresario, ¿es cierto? ¿Cuáles serían herramientas que le ayudaría a superar su miedo de crecer? Wow. Lo primero es respirar. Ah, sí. Difícil de saber. Sí. Uy, espérate. Espérate, anoto. O sea, ¿qué se me olvida? Sí. Me da miedo. ¿Qué pasa si dejo de respirar? Se me olvida. Sí, se me olvida respirar. Ay, déjame. Hay un app para eso también en el teléfono. Pero sí, es como hacer todo posible para romper el esquema. Porque el momentum, a veces, de las circunstancias que se están moviendo rápido, que todos los días hay cosas que tienen mucha importancia, nos perdemos en eso y no paramos a mirar las cosas bien, porque a veces simplemente tocando el botón de pausa, ¿no? Uno empieza a ver, bueno, qué realmente es importante, qué realmente es urgente. Porque, como tú dices siempre, Carlos, lo urgente es dramático, bomberos y hay tantas cosas de película y de telenovela, pero puede ser que no son importantes. Y lo importante muchas veces lo dejamos para algún momento apropiado hasta que se vuelva urgente. Y entonces eso siempre es muy importante, entender qué realmente es importante versus qué es urgente. Qué está gritando y si no tiene importancia, deja que grita y enfócate en lo importante. Y eso se aplica cuando uno está mirando qué es lo que me está produciendo ansiedad y miedo ahora y empezar a analizarlo. O sea, mirar todo en forma lo más frío posible y no creer que yo veo todo bien y no estoy influido por ninguna cosa. No hay nada que me esté disorcionando a mi punto de vista porque yo soy esto y lo otro. Mientras que estamos comprando todas las cosas que por casualidad son las que están promoviendo en la televisión, en la radio, en la internet. O sea, pero influye, influye. Entonces acepta que esa es una realidad y mira hasta qué punto y te está afectando tu toma de decisiones. Bueno, genial. Bueno, hemos tenido esta reflexión y hoy te invito a que tú veas cómo tú puedes crecer tu branding, tu nombre, cómo tú puedes monetizarlo y utilizar estrategias tan sencillas como estas para vender más y para ahorrar dinero como consumidor y como empresario. Y te das cuenta que tú tienes todo lo que tú necesitas para crecer. Si tú te abres a cuestionar tus miedos, a cuestionar tus pensamientos, a enfocarte en los hechos y en los datos y a darte cuenta que tú puedes lograr lo que quieres. Muchas, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida. Te espero.